Buenas noches comunidad, buenas noches gente. Hago este video que no pensaba hacer sobre el señor Mike Meléndez, Mike Miguel Meléndez. Y digo que no pensaba hacerlo porque de verdad no pensaba hacerlo. Quiero dejar algo muy claro. Yo no conozco al señor Mike Meléndez. Lo conocí por primera vez este viernes en un evento en Río Rico, en la escuela de Río Rico. Era un evento para que conocieran a todos los candidatos. Era Río Rico Grace Church. Entonces invitaron a todos los partidos, a toda la gente. Yo llegué, puse mi silla, todos los demás. Quiero decir que todos tenían una mesa, cartelones, información y todo eso. El único señor que llegó sin nada de nada y todos están ahí de testigo, ni puso mesa, ni preparado llegó, fue el señor Mike Meléndez. Está de más, pero pues ahí está eso. Entonces no llegó preparado, o sea, no traía nada. Una cosa de pensar, ¿no? Se fue derecho a las palomitas, por ejemplo. Entonces yo lo saludé muy bien. O sea, saludé a él, a toda la gente. Demócratas, republicanos, independientes. A la hora de que se terminó el evento me despedí de todos. Muy bien. Yo en esta segunda etapa quería correr una campaña y quiero sobre la unión, sobre cómo juntarnos y salir adelante como comunidad. No de esa política de dinosaurios que se ha manejado mucho tiempo aquí en el condado de atacar, esta política sucia de estar atacando. Yo fui muy crítico con Manuel Ruiz, pero no a su persona, a su liderazgo. ¿Verdad? Y antes de que se me olvide, voy a hacer tres partes de este video. Porque hay varios puntos que voy a tratar. Este va a ser uno. El lunes, en la tarde voy a sacar el segundo. Y el viernes voy a sacar el tercero. Va a haber tres partes. Este es el primero. Entonces, me despedí de todos muy bien. Se acabó el evento. Y me fui. Pero yo no conocía a él. Entonces, me llegan unos mensajes de amigos, conocidos. Oye, la máxima. Mira lo que dijo de ti y todo eso. Lo vi. Para empezar, habla como que me conoce. Como que conoce a mi familia. O sea, no me conoce. Para nada. Para nada. Habla de... Hay dos candidatos que están corriendo contra mí. Me menciona a mí y menciona a la otra persona. Pero nomás me ataca a mí. Lo hizo en La Máxima y lo hizo en We Love Nuguales. Ok. Entonces, voy a leer el texto que hizo. Y voy a ir quebrándolo. Poco a poco. Porque sí siento. O sea, yo ya pensaba esto antes de que... Habla mucho y dice muchas cosas. Pero si lo analizas muy bien. No hay un plan concreto. Es como que está aquí, está allá, está arriba, está abajo. Y todo eso. O sea, como me dijo un amigo que acaba de mandar un mensaje por Instagram. Que es un post. Es como un vendedor de carros. Eso es lo que él dijo. Ok. Pero de todo lo malo sale lo bueno. Entonces, voy a leer las partes que él dijo y la voy a ir quebrando. Ok. Dice. El señor no sabe. El señor está ahí dando clases en la high school. Ok. O sea, es como que... Como que soy maestro. Pues sí, soy maestro. Y como que ser maestro fuera una carrera... Como que se viera un poco malo. Un poquito más... De una forma más... De un nivel un poquito más bajo. Cuando un maestro es una persona que trabaja muy duro. Todos los días. Tiene que aprender. El maestro es el que está educando a los jóvenes. Que van a salir para mejorar la comunidad. Para los que van a salir a mejorar el condado y el mundo. Entonces, es una carrera muy noble. O sea, no sé por qué ve a los maestros así. O sea, está dando... Está ahí dando clases en la high school. Ok. Pues sí, 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 estoy dando clases en la high school. Pero yo lo veo como algo positivo. Todos los maestros. Yo lo he dicho en todas mis entrevistas. Les tengo mucho respeto. Mucho respeto porque... Es una gente tan trabajadora y todo eso. Aparte que hace poco... O sea, a mí... Yo soy una persona que no quiero andar hablando mucho de mí. Y diciendo... O sea, yo digo cosas... Sí, tengo que decir cosas que he hecho. Pero no es como que quiero estar presumiendo varias cosas. Y aquí voy a enseñar unas cosas porque no quiero... O sea, nomás para decir los puntos que él dijo. Dice... Que estoy dando clases ahí en la high school. Con mi hermana. O sea, y con todos los maestros. O sea... Entonces, está un poquito desconectado ahí. Ahora... ¿Cómo... Del dinero que se perdió de la tesorera. Mucho era de las escuelas públicas. Entonces, ¿cómo va a manejar eso si piensa menos de esa gente? De los maestros. O sea... Y ese es un problema que hemos tenido. O sea... No ven a los maestros bien. O sea... Que no se merecen esto. Yo una de las razones que decidí correr una de las varias... Fue ser maestro de estos tres años. Lo que vi. Lo que hablé con mis estudiantes. Y todo lo que veo. Yo siento que al maestro se le tiene que tratar con dignidad. Se le tiene que volver a valorar. O sea... Tiene que cambiar esto con todos los maestros. ¿Ok? Entonces, no puede haber esos tipos de comentarios. Así como... Señor Meléndez. O sea... El señor es... El señor no sabe. El señor está ahí dando clases en la high school. ¿Ok? Y dice también... En la cuestión... Está dando... El yearbook. Para los jóvenes. O sea... Pone como que estoy dando el yearbook. Como que es una clase para los jóvenes. Así no... Así como cualquier cosita. Para empezar, el yearbook está hecho de tres componentes. Fotografía. Escritura. Y diseño gráfico. Y no nomás es un libro para los jóvenes. Es un libro que cuando sale, lo ve el school board. Lo ve la comunidad. La ciudad es un documento histórico. Histórico. O sea... El yearbook lo vas a ver ahorita. Lo vas a ver en cinco años. Lo vas a ver en veinte años. Todo. Es un documento histórico de esta ciudad. Entonces, no se le puede ver menos. La área de diseño gráfico, pues, es la que hace como posters y todo eso. Como todas las gráficas que usted pone ahí. Alguien pensó y las hizo. No es una carrera así como... Como para verse menos. O sea... Todo lo más que trabajan duro. Ya sean de arte, de matemáticas, ciencias. O sea... No hay por qué ver unas carreras menos que las otras en educación. O sea... No se puede ver. O sea... Después dice... Que hago esto para los jóvenes cuando le digo. Es un documento histórico para la comunidad. Y creo que tomó cursos o se graduó de algo de cinematografía. Y enseña esa otra clase. Sí. Sí enseño cinematografía uno y dos. Ahora. No es como que es esa clase tampoco. O sea... Es una clase de CTE. CTE. Career Technical Education. Es una clase... CTE es reconocido... Por el estado de Arizona. O sea... En donde la gente... Los estudiantes agarran práctica profesional. Se pueden certificar. En mi clase se certifican de Adobe a nivel de industria profesional. O sea... No es como... Ay... Cinematografía. Y otra cosa. No tomé cursos así de cinematografía. O sea... Sí tomé cursos de cinematografía. Pero no fue todo lo que he hecho. O sea... Como le digo. Yo tengo un bachillerato como usted. Yo tengo maestría. Y tengo doctorado. Tengo un doctorado. Ahora. La pregunta que yo le hago a usted. Y que espero que la conteste. ¿Cuánta gente en el mundo tiene doctorado? Y lo que les digo. O sea... No es que me quiero presumir ni nada. Pero... Aquí me estás forzando a hablar de esto. No... No... Yo prefiría no hablar en esto. Enfocarme en mi campaña. Pero pues... Aquí... No me puedo quedar callado. O sea... Yo no me voy a quedar callado de que... Llegue un señor que habla como que me conoce. Como que conoce de mi familia. La menciona a mi esposa. A mi madre. Y le iba a pedir que no se meta ahí. Porque no los conoce. Y le pido que no vuelva a repetir sus nombres. Eso que quede bien claro. O sea... Si usted cree que yo me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. O sea... No sé qué se está creyendo. O sea... No entiendo por qué. Cuando dice eso. O sea... Ya le expliqué lo que es CTE. Son las características... No es nomás de cinematografía. Y diseño gráfico. Ahora... Este año para que se entere bien. Yo di yearbook dos años. Este año nomás estoy ayudando. Doy clases de... Film and Television Production 1 and 2. Diseño gráfico 1 y 2. O sea... La información que usted dijo. Está incorrecta. O sea... Miente ahí. Mal informado. Pero habla con una seguridad. Pero no es cierto pues. Ok. Y luego dice. Ok. Dicho por él mismo. No es un catedrático ejemplar. A empezar yo no dije. Que yo no era un catedrático ejemplar. Tengo doctorado. Estoy preparado. Sé estudiar. No cualquiera. No cualquier gente tiene un doctorado. O sea... Búsquelo otra vez. Y dígame el porcento. A ver si tiene el valor. Diga cuánta gente tiene un porcento del doctorado. ¿Usted lo tiene? Me pregunto nomás. Ahora... Yo no dije. Que yo no era un catedrático ejemplar. Yo soy un catedrático. Yo soy un académico. Yo sé aprender. ¿Usted dice que tengo que aprender? Sí. O sea... Yo tengo que aprender porque hay un learning curve. Si entras al condado. No porque usted haya corrido muchas veces. Y no haya ganado. Que sí que tenga la experiencia. No ha entrado tampoco. O sea... Habla con seguridad. Pero no se sabe. O sea... Tengo un learning curve. Es cierto. Ahora... Yo no digo que soy un académico. Dicho por él mismo. Un cata... No... Dicho por él mismo. No es un catedrático ejemplar. Mira... ¿Sabes lo que te digo? Me están forzando a hacer cosas. Yo di clases en Scottsdale Community College tres años. Y aquí el último año... A mí me dieron un award de Outstanding Faculty and Staff. Aquí está. A nivel colegio en Scottsdale Community College. Es un colegio muy bueno. Que tiene un programa de Film and Television and Theater y todo eso. Ahí me lo dieron en el último año. O sea... Esto pues no lo sacaba. Ahora... ¿Qué más dijo? Yo lo que... Yo lo que le digo al señor... Al señor este... Que no se crea todo lo que le dicen. Es como que a mí me dijeron un ejemplo que no es cierto. Pero lo voy a echar ahí nomás. Así es como que a mí me dijeron... No, pues fíjate que... Que este señor vive en Nogales, Sonora y... Por la Kennedy y todo eso. No, no le voy a creer. No, pues que mira que hay fotos. Que tenemos fotos, videos y todo eso. Que muéstralos. Pues no, no les voy a... O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a hacer algo así? Yo no soy ese tipo de política. O sea... No, o sea... No les voy a creer y no lo voy a hacer. Aunque las vieran, ¿no? O sea, no. Entonces... No hable como que me conozca. Que me conoce porque no me conoce. O sea... No conoce mi familia. No conoce nada de eso. ¿Ok? Entonces se dé cuenta que si yo le dijera todo lo que yo he hecho. Por ejemplo... Que yo fui... Tutor de... De... Contabilidad en el Pima. Downtown. Por dos años. Que... Hice un internship en Washington, D.C. En el Departamento del Tesoro. Ahí, por ejemplo, conocí a la tesorea de ese tiempo. Rosario Marín. Bajo la administración del presidente Bush. Y también conocí a el pastor. O sea... Tengo eso. Yo vendo dulces desde chiquito. Mi mamá me compró una carreta. Y andaba por todo ahí verde. O sea... Yo tengo otras cosas. La parte de cinematografía. Hay una parte que es artística. Y una parte que es de negocio. Yo cuando hago mis proyectos. O sea... El lado de promoverlo. Venderlo. Levantar los fondos. Es un negocio. O sea... Usted dice... Nunca ha tenido... O sea... Usted no me conoce. O sea... Dedíquese a hablar de usted. Entonces, esta es la primera parte. Y le vuelvo a decir... No, por favor. No hable de mi esposa. Ni de mi madre. Que no las conoce. No las conoció. No sabe lo que ellas hicieron. Mi madre, por ejemplo. En esta comunidad. Todo lo que ha hecho. Lo que hizo. Ya murió. Pero, o sea... No sabe. Y por favor. O sea... Tampoco... Vuelvo a reiterar lo mismo. O sea... No hable mal así de los maestros. Entonces, este es el primer video que voy a hacer. El lunes voy a sacar el segundo. Porque vi otros datos de información que son mentiras. Este señor habla con la seguridad. Pero está perdido. El lunes saco el segundo video. El viernes... Saco el tercero en la tarde. Entonces, les mando un abrazo a todos. Estoy contento. Yo hablo serio. No estoy enojado. Así soy. Todos me dicen que por qué no me río en fotos. Yo creo que me río. Pero no. O sea... Así es serio. Entonces, les mando un abrazo. No se les olvide de votar por Davis. Analicen bien el video. Escúchenlo bien. Lean entre líneas. No hay substancia. Un abrazo.